Música 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 Viene para revivicar y tu visión del mundo reconsidera Como una leona, como una campeona Defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona Pues no, perdona, siempre no me abandona Leque a los negachones, discómoda Los palios que despiertan del fuego, llego valiente Somos nuevas semillanas, somos independientes No es padre para la gente, no es decir diferente Cuatro con el tren, enojado y el doce Ejército despierta, alerta Me dejo del contacto y ya no se manifiesta Ejército despierta, alerta Me dejo del contacto y ya no se manifiesta Dígame, oh, 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 decime, yes Dígame, oh, 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 decime, yes Dígame, oh, 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 oh que plashe y que plusha y que plusha